Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que Avellaneda. Pusieron una estatua del Diego y no duró ni una semana. Políticos nefastos en TikTok parte 2. En la primera parte ya lo vimos a Larreta dando vergüenza ajena y si Larreta fuera Batman, el colorado Santilli sería su Robin. Y no se queda atrás con las boludeces que publica. Así golpea al campo y a la provincia una de las peores sequías de la historia. Animales que representan el esfuerzo de muchas familias que viven del campo y de lo que producen. No, pará Santilli, hay nenes mirando. ¿Cuál se manda en subir los cadáveres? Se está juntando mucho con Larreta, está cada vez más satánico. Mil pesos ya no alcanza para nada. Ni para untar una tostada. Ni para lavarte los dientes. Ni para hacer unos mates. Ni para lavar la ropa. No sé dónde fue a comprar, pero Santilli, si vos tenés esos precios... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Intenten hacer canciones y todo lo que quieran, pero nunca van a poder superar esta joyita. El último truco del mago Alberto. Botellas, colillas, plásticos, papeles. Muchas cosas tardan muchos años en reciclarse. Si venís a la playa, trae tu bolsita para cuidar nuestro medio ambiente. Lo de Harry Potter no sé qué opinar, pero el del medio ambiente se quiso hacer el ecologista, el que estaba limpiando la playa, y usó una bolsa de plástico para tirar dos colillas de cigarrillo. Hijo de puta, acahuete. Y si te gusta tirar unos fichines, te recomiendo OneXBet. La empresa líder de apuestas con la mayor plataforma de casino y traga monedas. Tiene una bocha de maquinola para que juegues, no hay límite de ganancia y hay un montón de formas de retirar la guita. Y tenés la parte de apuestas deportivas, donde entre otras cosas vas a poder apostar por cuál crees que es el equipo brasilero que gana la Copa Libertadores. Si te registrás con mi código LARCITO, te dan un bono de bienvenida que pueden ser de hasta 390 euros y 30 tiradas gratis. Acordate, código LARCITO, y está en el comentario fijado. Subiste a la santileta, venite conmigo a toda la provincia. ¿Ya te subiste a la santileta? Yo me subí. Vamos a buscar a los que quieran vivir en una provincia mejor. Este lo puse porque al poco tiempo se quedaron tirados. Ay, pero qué idiota. Y si hablamos de LARRETA y el colorado Santilli, a baja escala se asoma Emanuel Ferrario. También de Juntos por el Cambio y parece que quiere seguir sus mismos pasos. Ya se hizo conocido hace poco cuando dejó esta pelotudez. ¿Existe el diseño de plazas con perspectiva de género? Bueno, la respuesta es que sí. Es planificar los nuevos espacios de la ciudad para que puedas disfrutarlos sin importar tu género ni tu identidad. Por eso estamos fumando más iluminación y eliminando los fencones sin salida que nos permitan circular más tranquilos con la agenda para que todos, independientemente de su identidad de género, salgamos a disfrutar la ciudad de Buenos Aires. Hay que ser pelotudo, hay que ser pelotudo. Así que ya sabes, si en la plaza de tu barrio hay un foco roto, denuncialo por retrógradas. Uno que más o menos se está metiendo en esta onda es el pela José Luis Spert. Por ahí sube videos entrenando, después sí sube cosas donde explica lo que quiere. Le destaco que no usa la voz del bot asqueroso ese, pero la otra vez subió esta falopeada. Pasamos ahora a Natalia Saracho, la patria cartonera. No voy a emitir ningún comentario del contenido audiovisual. Saquen sus propias conclusiones. Aguante mala fama basuras. El encuentro pidiendo por CFK 2023. Esta democracia no sirve. Quise incluir a Miriam Bregman, bastante digno todo. Sube cosas de política, lo único que es que, acorde a sus votantes, los videos no los ve ni la madre. Pero bueno, como no encontré algo divertido, voy a poner la cantidad de votos que sacó en la última elección. Y si hablamos de Kicillof, el contenido estúpido lo tenemos cuando una conferencia. Los TikToks no son tan nefastos. En realidad, al lado de lo que hacen Santiri y Larreta, todo el mundo parece normal. Lo más jugado que subió es esto. Dicen que el gobernador se parece a Juan Manuel de Rossis. En conclusión, al lado de Larreta y Santiri, cualquier psicópata pasa desapercibido. Acaba de destacar que Larreta acaba de lanzar su candidatura para ser presidente. Vamos a volar por los aires. Así que, si te gobierna un sociópata sin gracia, acórdate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que donan cafecitos, loco. Les mando un abrazo. Hola Diego, no me mandas un saludo, me llamo Clemente. Te mando un abrazo enorme, Clemente.